Y aquí una nota muy importante del censo con Pedro Rodríguez. Bueno, la oficina de Philly County fue creada por el alcalde Jim Kenney como una manera de ayudar el esfuerzo que está haciendo el buro del censo, que es la unidad responsable por contar a toda la población en el censo de 2020. Pero queríamos tener un lugar en el cual se puede coordinar los esfuerzos de todas las comunidades de Filadelfia para que entiendan, aprendan, se eduquen y participen activamente en el conteo nacional del 2020. Por cada persona que no sea contada, la ciudad pierde $2,100 dólares por año por persona. Es decir, que en 10 años son $21,000 dólares que se pierden. Imagínate una familia de latinos que por lo mínimo son 5 personas en esa familia. Si esa familia no se cuenta, la ciudad, la comunidad, las escuelas, la misma gente están perdiendo más de $100,000 dólares en 10 años. Y esta creo que es la primera vez que nosotros como pueblo estamos entendiendo lo que esto significa para nosotros. Y gracias a Dios que hubo un movimiento nacional de hacer unas cosas políticas con el censo, lo que ha despertado un movimiento nacional, específicamente de Filadelfia, de que nuestras comunidades quieren ser contadas.